no hay de que venjamín, ahí si le sigues avanzando y después ya terminas el layout o ya tienes la deco o algo puedes volverlo a enviar para que lo juegue no hombre, ya no llego, se me va a acabar el tiempo ahora, no creo que se me da tiempo, a ver ahí está, ahora hay que apurarnos ojo, me da tiempo, llegué, llegué, que hay que hacer uy, no explotó la bomba uy, no, ya lo pasamos, buen trabajo, bro pues GG, nuevas lunitas, nice gracias por el GG, buena 6 lunitas y 225 orbes